Yo he pasado por momentos en los que tengo extremo cansancio, hasta me han dado taquicardias, he tenido problemas tipo de memoria o ando como loco en sí y todo eso por ciertos hábitos que no he logrado controlar a la hora de trabajar en mis videojuegos crear videojuegos pues claro puede ser una experiencia bien agradable, bien divertida, estamos haciendo un juego y nos sentimos felices pero nosotros solemos tener un enfoque muy alto en estar en el computador y eso nos puede generar ciertas cosas que son perjudiciales para la salud primero llevar un estilo de vida sedentario que actualmente pues no es algo que llevo porque estoy inscrito en el gimnasio y pues he mantenido una excelente condición física es algo primordial, cuando pasas mucho tiempo sentado, mucho tiempo nada más pendiente a la pantalla, ahí fijo en la pantalla pues poco a poco te vas a ir cansando, tu fuerza vital, tu resistencia, hasta tu flexibilidad, todo se te va a ir recortando ¿Por qué tengo sueños si hubieras duele a grubes por jugar tanto de esa vaina? entonces tampoco es necesario que vayas ahora y te escribas en un gimnasio pero siempre deberías mantener una actividad física constante hay ejercicios que tú puedes hacer hasta sentado, hay ejercicios que se hacen en la casa, hay ejercicios que se hacen ahí frente de un parque o ahí mismo en tu terraza, o sea, no hay una excusa para no hacer una actividad física en un tiempo considerablemente hablando pues a cada rato otra cosa, la silla en la cual estamos, por lo menos yo que siempre estoy en una silla normal, o sea yo no tengo una silla gamer eso nos puede generar un dolor, que últimamente lo había tenido, que es un dolor en la zona lumbar o sea, es un dolor en la zona de la espalda baja que se puede corregir haciendo estiramientos o haciendo cierto tipo de actividad física pero molesta full y eso se hace, pues sí, por la mala postura que tenemos al estar en el computador solemos demorar mucho tiempo de esta manera, así todos encorvados a veces no es que tú tengas esa postura, sino que la pantalla está ubicada por debajo del ángulo de visión tuyo que normalmente tienes supongo que tú vas por la calle, tú normalmente sueles mantener una posición de tus ojos pero cuando tienes el computador, si está un poquito más abajo, tú vas a tener una posición como así ya, entonces imagínate tú estar una hora así miren como más o menos uno está el cuerpo, poco a poco se va acostumbrando y ahí es cuando tu postura se va tergiversando, se va como dañando cuando vas a ver, ya tienes una postura y todo extraña y pasa lo contrario a lo que debería ser biológicamente correcto que es que te sientas cómodo, estando erguido, no encorvado o sea, después pasa al revés te sientes bien, es estando encorvado y si intentas estar erguido sientes como molestia, sientes como si algo estuviera ahí obstruyendo eso es algo que sucede otra cosa es el hecho de dormir correctamente yo porque soy un loco a veces a mí me da por acostarme full tarde yo me acuerdo ahorita que estaba sacando finger twister yo un día me acosté como a las 6 de la mañana, yo me fui de largo full siempre tengo sueño nada más poniendo, mejorando el juego y encontrando bus y eso eso, o sea, no es malo que tú lo hagas una vez pero si lo haces a cada rato, a cada rato pues la falta de sueño te va a causar falta de memoria y te va a dar fatiga y vas a estar todo el día como un zombi así, o sea, eso es lo que yo hasta ahora no he mejorado mucho y me sigo acostando tarde porque ya es como una costumbre y si intento acostarme temprano por alguna razón no me duermo totalmente porque la mente se acostumbra a que esa hora de la noche que cuando yo produzco pues es donde va a haber los ¿cómo se diría eso? eso que genera el computador como un efecto luminoso o algo que te está tirando así que te está atacando en la mente eso se acostumbra y entonces en la noche estás así para eso tú podrías hacer diferentes cosas si es difícil o sea, totalmente tú dices no, quiero producir nada más en la noche puedes acostumbrarte a mantener una hora que es tarde pero no tan tarde pues tú te puedes acostar a la a la una pero siempre que sea a la una no te vas a pasar hasta las tres o puedes hacer que tengas un tiempo para dormir en la mañana prudente para después en la tarde estar activo y así tener un o sea, tú mismo crea tu ritmo en ese aspecto si quieres cambiar ese hábito podrías comenzar a evitar los dispositivos electrónicos en la noche o podías hacer como un ritual del sueño que también le llaman que es que te pongas a leer en la noche a tomar de una ducha tomarte un vaso de leche tomar agua antes de dormir o sea, ya eso ya puedes encontrar mucha información sobre eso en internet por si quieres ya cambiar esos hábitos y vencer ese insomnio y pues sí o sea, es una mezcla de esas cosas de tener una buena condición física de tener un buen sueño también de alimentarte bien de tener una buena postura si puedes comprarte una silla gamer si tienes plata te la puedes comprar pero siempre prioriza la situación de tu cuerpo no te vayas a deteriorar nada más por querer crear un juego que sea perfecto y pues sí estos eran unos consejos que quería darte también quiero promocionarte la canción yo me voy a decirnos zodiacal que acaba de salir a mí me da lo mismo si eres tauro o eres acuario yo soy sincero y dominante y no soy sagitario yo no creo nada de eso yo no ando en los santuarios vamos a darle que habla toda la gente al vecindario pégate en mí llame sentir que la vida es hermosa me susurra al oído y siento adentro mariposa y tú supieras lo que pienso cuando veo que posa no vayas lejos mueve lo que suene la baldosa y mi videojuego clásico de finger twister muchas gracias a todos y pues nos vemos a la próxima yo sé que somos diferentes y que mis intereses son distintos a los tuyos pero la vida es como un arcoíris bien inesperada y con matices multicolores y brillos así que anímate al cortejo y solo experimenta si no lo haces no se sabe así que ven intenta soy atrevido quien no arriesga no gana no cambiaré por ti como soy